¿Cuál es el tratamiento médico? También en los niños pequeños, en los cuales no tenemos un control tan preciso, utilizamos el aparato, por ejemplo, que ves aquí a mi derecha, en la parte superior, que es un control de la conciencia, que lo aplicamos a niños con cierto retraso, niños muy pequeños, en el cual nos permite llevar la sedación dentro de un margen siempre de seguridad. En la parte inferior puedes ver un infusor, que nos permite aplicar menos cantidad de dosis de producto durante más tiempo a ese paciente.